¿Por qué este paso, este gran paso en la vida política del país? Bueno, primero la política me apasiona desde hace mucho tiempo. Es difícil ingresar, sobre todo cuando sos nueva, por diferentes factores. Y me decidí cuando me vi crítica, sobre todo el gobierno anterior, criticando desde ningún lugar, desde mi casa. Me parece que si uno quiere que esto empiece a cambiar y que las caras se renueven, tiene que empezar a involucrarse. Ya hace un tiempo que me involucré. Y desde el espacio vieron mi participación y mi compromiso. Y me ofrecieron una candidatura, la cual me costó bastante aceptar. Acepté y estoy acá porque creo que si todos colaboramos y nos involucramos, esto puede empezar a cambiar. ¿Cómo analizás el gobierno actual? ¿Cómo está Cambiemos en el país? Mira, en el Balotá yo voté el cambio. Yo voté a este gobierno. Si yo le mandé a Macri, yo voté a Macri. Y hoy siento que el cambio es más de lo mismo. Sobre todo, con lo que te hablaba en un principio, cuando el gobierno todo el tiempo nos dice que le preocupa la pobreza, este 30% y que van a hacer algo. Y en Santa Fe llegan gastados como 15, 20 millones de pesos en campaña. Entonces es muy contradictorio las cosas que dicen a las cosas que hacen. El tema de la deuda y que haya, bueno, la semana pasada o la anterior, se reunieron todos, que el ISCIP los reunió, que se empiecen a preocupar por esta deuda justo en campaña, me llama la atención. Y que Macri venga a hacer campaña a Santa Fe cuando hay muchísimas cosas que un presidente debería estar haciendo, me llama más la atención. O sea, que el presidente esté haciendo campaña y que haya viajado hasta acá, me parece que no es el cambio que él propuso. Es más de lo mismo a lo anterior. Entonces, la verdad que ojalá la deuda se pague porque Santa Fe necesita la plata, pero todo es muy relativo justo en época de campaña. Raro. Creo en Amalia que es una emergente social y una renovación en serio de la política. Hay figuras nuevas, pero en realidad personas viejas detrás de esas figuras nuevas. Yo creo que Amalia tiene esta ventaja cualitativa y precisamente ese compromiso, como decías, ella está muy cómoda, digamos, con éxitos, es muy exitosa dentro de lo mediático y por eso trabajar hoy por Santa Fe, tenés que tener una gran vocación de servicio, evidentemente. No son los mejores tiempos que vive Santa Fe. Nosotros venimos de 12 años de gestión del Frente Cívico y Social, no solamente a nivel provincial, sino también hay que decirlo a nivel local. Por más que hoy exista la ruptura del Intendente con el socialismo, la verdad que nos han gobernado durante 12 años. Porque una de nuestras iniciativas es descentralización y desconcentración administrativa. Descentralización es lo que estás diciendo, entes autárquicos. Desconcentración es desconcentración de funciones. Esto quiere decir, hace un día que estaba, me quedo sin voz. La desconcentración de funciones es acercar el municipio a los barrios. Nosotros tenemos lugares emblemáticos donde podemos llevar la municipalidad al barrio, pero no en figura literal, sino de verdad. Desconcentrar la municipalidad, acercarla, inclusive a los mismos empleados municipales que viven en esos barrios y acercar esos servicios a la gente.